buenos días bienvenidos a mi canal youtube hemos por la actividad y mirar estamos probando las nuevas salomon trail salomon pulsa el trail pro vale me la voy a quitar un momento y así las podéis ver es una zapatilla muy cómoda una zapatilla que también como veis se quita y se pone con mucha facilidad estamos hablando de yo lo he pillado por 80 euros en el cuento en el outlet pero he visto en internet que está por 130 por allí zapatilla bastante ligerita hay muchas más ligeras pero se puede decir bastante ligera 270 gramos de peso con el quickly que se esconde en su bolsillo típico de salomon zapatilla que a mí me recuerda que puede venir bien hasta 30 kilómetros siendo un poco pesado si es muy ligerito igual te lo puedes cascar incluso una maratón la tía para competir zapatilla que te sujeta muy bien el tobillo este por ejemplo es un terreno entre duro y blando dependiendo mostré el tiempo ahora mismo está entre duro y blando porque hay zonas de secas de piedra y zonas húmedas con barro y tal que he notado que estos tacos de 3,5 milímetros los que me vienen bien a mí una buena técnica de carrera porque si tiene mucho taco uno me confío en el barro y al final patino y segundo con las rocas muchas veces me tuerzo el tobillo vale me ha pasado una vez en cambio con este tipo de tacos va muy bien porque en zonas de barro no me confío y al final agarra y en zonas fáciles te hace correr se anotas que te empuja a correr no son unas alfa fly pero va muy bien ya sabéis que yo soy amante de la placa de carbono peso 84 kilos tengo una carrera buena técnica de carrera entonces puntillo bastante aterrizo bien con el pie despego bien y eso es importante siempre lo digo la técnica rea es súper importante entonces tiene placa de carbono que ensalamos se llama energy blade ese energy blade lo que nos hace al final o por lo que me hace a mí lo que yo siento aunque me han criticado muchos redes sociales el carbón al final me ayuda a que las piernas no estén tan fatigadas tanto las recuperaciones como los ritmos y sobre todo lo notado cuando eso cuando llego a ese muro que se suele llamar aunque sea en trail de esos 30 kilómetros y tal pues llegar con las patas un poquito menos cargadas y ese puntito es el que hace que luego pues mentalmente puedas tirar para delante vale zapatilla como digo que se pone como un calcetín queda muy guapa voy a hacer ahí un primer plano es muy 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 chulas ya tenéis hecho aquí no pone vale pulsa al trail pro y como digo suela de 3,5 milímetros drop 6 milímetros no se lo había dicho a mí la verdad es que me gusta el drop entre 5 y 6 milímetros de hecho todas las que tengo son entre 5 y 6 ya sabéis que yo con las que estoy corriendo normalmente son con las torrent y estoy probando tres tipos de zapatillas diferentes de placa de carbono para trail unas son estas las pulsa al trail pro luego otras salomon también que ya os haré que son las sense 8 y luego también las de north face que ya sabéis que probamos el primer modelo de vertic pero no nos gustó nada lo probamos un chamoniche cuando fue la primera zapatilla que sacó placa de carbono de trail y no le gustó nada notaba como que se me iba al pie todo el rato me acordaba a unas a unas como se llama que yo utilizaba mucho de brooks unas cascadia y no me gustaba ese puntito y en cambio probado estas nuevo modelo de vertic que además me encanta el color que es como una especie de rojo rosa favorito y me han gustado mucho así que os haré el vídeo también de las dos y nada como digo se ponen muy fácil y eso que tengo el pie muy grande vale y es que es un momento o sea a mí las zapatillas también así me gustan por dos dos motivos una porque son rápidos entonces se te mete alguna perecita o algo pues quitar fácil y segundo porque el quick lace escondiéndolo aquí creo que queda muy bonito muy aerodinámico queda como se dice en ciclismo no muy muy ahí muy escondido muy bien puesto todo así que nada seguimos con el entreno por me comentar si habéis probado esta zapatilla y si no lo habéis probado pues pues nada os animo a probarlo porque va muy bien así que nada un abrazo y seguimos entrenando adiós ah 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 ah